Bueno chicos, pues aquí comenzó mi aventura en mi casa. Estás viendo la foto, estaba muy 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 feliz, muy contento, sinceramente, por viajar. El primer día que viajé fue el jueves, pero fui a Faro, a Portugal, que es donde salía mi vuelo. Me fui un día antes. Entonces, bueno, me dieron una habitación bastante bonita, bastante chiquitita. Y esa fue la maneta que me llevé para todo el viaje. Al fin y al cabo era un fin de semana, tampoco era plan de llevarme mucho. Lo optimicé lo más o menos posible y la verdad es que no eché de menos nada, en absoluto. La habitación bastante bonita, ya os lo dejo por aquí y como estáis viendo, os quiero explicar un poquito todo desde cuando empecé. Y luego, bueno, me duché simplemente ese jueves cuando llegué por la tarde-noche y me fui a dar un paseíto, a conocer Faro, que no lo conocía. Aquí os dejo unas pequeñas imágenes. Ahí tenemos a un futuro cantautor, bueno, eso de futuro vamos a dejarlo ahí, aparte, un humilde cantautor. Y las calles de Faro bastante bonitas, el casco antiguo precioso, muchas tiendas, mucho turista, sobre todo mucho inglés, porque en Faro hay vuelos directos. Y bueno, al día siguiente ya me acabé descansando y al día siguiente me tocaba viajar, que era viernes, viernes por la mañana. Salí a dar un paseíto nuevamente y me tomé un cafelito aquí en el puerto con un pequeño o gran desayuno inglés. En este caso me pusieron, fijaros ahora en vuestra continuación, un par de, no de gorriones, un par de huevos fritos, como estáis viendo, con su bacon y guacamole, ¿no? Ahí acompañado de los tomates cherry. La verdad es que me sorprendí bastante porque esto aquí en España no es muy común, pero estaba muy bueno. A mí los huevos, bueno, todo eso me encanta. El café también estaba riquísimo. Nada, chicos, desayuné muy fuerte, desayuné muy bien, como estáis viendo, y nos fuimos al aeropuerto donde ya nos estaba esperando ahí la compañía de Ryanair. Y bueno, la verdad es que el viaje fue muy cómodo, como estáis viendo, me eché ahí al lado de la ventana. Y nada, nada más llegar a Inglaterra ya me estaban esperando y fuimos a cenar a las seis y media de la tarde. Estuvimos cenando, fijaros la carta, qué curioso, que os dicen las calorías de lo que te estás comiendo. Eso nunca lo había visto. El sitio era muy bonito, sinceramente, a pie de playa, y lo mejor de todo era la compañía. Fijaros, ¿no? Estaba Fuji, Andy, yo al final, Batman, Amaonet, 3Berry al fondo a la derecha, compañeros del clan Alba. Bueno, la verdad es que el ambiente fue muy bueno. Bueno, la comida también. Yo me pidí una hamburguesa pequeñita, como estáis viendo, con mis patatitas para ir mojando. Otros compañeros se pidieron algo más grande. Y bueno, ya descansamos esa noche y el día siguiente nos tocó ir al TAMFEST. Bueno, en el TAMFEST, este es el plano para que más o menos ubiquéis. A la derecha del todo, a la derecha del todo es donde aparcaban los coches. Entonces, eran esplanadas gigantes, 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 donde todo el mundo aparcaba ahí. Y luego, un poquito más adelante, ya veíais la zona de campamentos, donde había tiendas de campaña para poder comprar. Un poquito más adelante, a la derecha, donde pone vehículos de conservación, era una nave gigante, donde había, ¡buf!, muchísimos vehículos que no estaban, por así decirlo, expuestos al público. Algunos estaban averiados, otros estaban para arreglar. Los tenían ahí, ¿no? Y luego, un poquito más adelante, a la izquierda, ¿vale? Ya en el centro del mapa, la zona de arena, Kuwait Arena se le llama, que es donde hacen las exhibiciones de los tanques, ¿vale? Esa es la zona que luego vais a ver a continuación. Nosotros teníamos una zona privilegiada, donde pone PRESS encima de lo amarillo. Ahí donde pone PRESS, ahí estaba la zona de prensa nosotros. Y un poquito más adelante, la zona de comida, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, las zonas de las naves, ¿no? Donde están todos los tanques ya un poquito más expuestos, más bonitos. Este fue el primer tanque que vi, el Mark IV. Es un tanque, bueno, le hice la foto porque era el primer tanque que te encuentras y tiene que salir en el vídeo sí o sí, ¿no? Esta es la zona donde la gente solía comer al principio. Estáis viendo, una zona muy normal, con su zona de tiendas. Sus carpecillas, su escenario para que luego a la hora de comer, a la una o las dos, hacían los típicos bailes, ¿no? De ahí de Inglaterra. Como estáis viendo, muchas furgonetas, ¿no? Con comidas típicas de la feria, ¿no? Típico de América. Y este chiringuito, como les digo yo, me engañaron porque fui para allá pensando que hablaban mexicano y no hablaban mexicano. Bueno, al final me comí el burrito y no tenía ni idea de hablar español. Bueno, pues nos dirigimos ahora al centro del TAMFES, a la nave, al museo, ¿vale? Y aquí os dejo unas pequeñas grabaciones paseando al principio del TAMFES. Precisamente estoy pasando ahora mismo por la zona de World of TAM, que tiene una sección espectacular. Ahí es una sección espectacular. Y un poquito más adelante, un poquito más adelante vais a ver ahora las zonas de World of TAMBIS, que luego os la enseño más detenidamente, ¿vale? Luego os la enseño más detenidamente. Este es un centurión que está partido a la mitad. También luego vais a ver más vídeos. Y aquí lo veréis ahora, la zona de World of TAMBIS ahí al fondo, ¿no? Bueno, esta es una de las tantas naves que había, porque como he dicho, había muchísimas, muchísimas naves. Fijaros, el Chef Time es precioso, precioso. No sé si sabréis vosotros diferenciar todos los carros. Había varios Chef Time. El Challenger. Ahí al final de todo estáis viendo el Tortoise, ¿no? El Tortoise, que es un tanque que ahí nos aprecia la barbaridad de tanque, que es en persona así. Y me gustaría que lo hubieran sacado, lo hubieran puesto un poquito más al centro de la nave, porque es un tanque que merece muchísimo, muchísimo la pena de ver. Es una zona donde también la gente pueda comer, pero esto ya era dentro de las instalaciones del museo. Fijaros el... bueno, ya se ha ido la imagen. Esto es un centurión que está partido a la mitad en la zona de gaming. Es bastante, bastante curioso. Lo han recreado ahí bastante bien. Y bueno, está ahí dentro de un pasillo de las cosas más... Bueno, que más me llamaron la atención, sinceramente. No parece tanto, pero cuando lo estás viendo en directo, allí en persona, como que impresiona, ¿no? Luego un poquito más... Un poquito más adelante, ahora os enseño. Fijaros, ¿no? Que está bastante... Es que llama mucho la atención. Fijaros ahí a Mitzis, que me está ahí saludando. Y luego a los compis de Fujit. Gran, gran persona, una gran persona. Andy y Yamahunet. Ahí a la derecha se quedó 3B. Y ahora os enseño la zona de World of Time que tienen preparado para los invitados. Es una zona que han creado para que, bueno, para que jueguen. Había una cola bastante, bastante larga. Le iban dando tarjetas con bonus. Y bueno, iban jugando un tiempo, no sé si 15 minutos o media hora. Tenían todos los ordenadores preparados. Y la verdad es que era bastante, bastante bonito. Y luego tuvimos una pantalla gigante donde podías ver cómo jugaban. O cómo manqueaban, ¿no? Dependiendo del caso. La verdad es que fue... La zona gaming de World of Time es espectacular, ¿no? Pero espectacular. Bueno, un poquito más adelante teníamos la zona de World of Time Blitz. Que no era tan bonita. Sinceramente, todo hay que decirlo. No era tan bonita. Pero, bueno, también pasaban jugadores, ¿no? Pasaban jugadores de World of Time Blitz. Saludaban. Estábamos con ellos. Nos echábamos unas fotografías y le dábamos algún código. Ahí fijaros ahí al compi que estaba aprovechando para jugar. Ahí 3B, abajo a la izquierda, otros youtubers. Ahí me acuerdo que estaba jugando con el FV. La verdad es que se hizo buena partida el chaval. Y bueno, fotografías que estuve haciendo por ahí, ¿no? Estoy mezclando fotos del primer día y del segundo. Estas fotos del segundo día. El hombre de la sudadera ahí amarilla. Es el director de World of Time Blitz. El máximo responsable. El máximo jefe. Y luego aquí una foto en solitario. Y luego una foto con los compañeros youtubers, ¿no? Fijaros, ¿no? 3Berry, Mitzi, Amaunet, Pugit, Batman, al final Andy. El jugador de la derecha es de BPS. Del clan BPS de Europa. Y bueno, os voy a explicar un poquito los tanques más importantes que vi. ¿Vale? En este caso el Tiger 131. No es quizá el tanque más grande, pero es uno de los tanques más bonitos desde mi humilde punto de vista. Es precioso, precioso. Y bueno, ya lo estoy viendo. Es que no tiene... No se puede expresar, ¿no? La belleza de este tanque. Aquí os dejo algunas fotografías del tanque en solitario y otras donde aparezco. Muy feliz, muy feliz. Sinceramente es... No puedo negar que estaba muy, muy, muy contento. El tanque es una... Realmente una maravilla, ¿no? El Tiger 131. A continuación os voy a dejar el Leopard. Lo veréis, el Leopard. Está colocado estratégicamente para que luzca. Para mí puede ser el... No sé si el segundo mejor tanque del Tanfest o el tercero. Porque ya lo estáis viendo, ¿no? Es una preciosidad de carro. Es una preciosidad, además, como lo han colocado para que guste más todavía. Y la verdad es que me enamoro este tanque. Me enamoro porque ya sabéis que yo soy mucho de ligero y medio. Y a mí este tanque me apasiona brutalmente, ¿no? O sea, es... Es una belleza de carro, ¿no? Aquí os dejo unas fotografías que me hice con el... Con el tanque para que veáis más o menos las dimensiones, ¿no? Es una bestia. Es una bestia. Y a continuación os voy a dejar el... El Patton. Otro carro que... Que no es de los que más impresione. Las orugas son súper altas. Ya lo veráis ahora. Pero es precioso, 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 ¿no? Os he dejado los tanques más bonitos. He hecho un especial de los tanques más bonitos que vi, ¿no? Fijaos, las orugas quizás son las más altas que vi. No parece, pero son casi como yo de alto. Bueno, creo que luego hay unas fotografías que os las muestro a continuación. Y aquí os muestro ahora el culete del Patton. Es muy, 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 muy bonito, sinceramente, también, este carro, ¿no? Aquí que me dejáis ver unas fotos. Os dejo ver unas fotos ahora. A ver si aparezco. El botaca del Roberto. Aquí, ¿no? Es... Como digo, es una pasada el carro este. Es una pasada. O sea, fijaros la altura de las... De la... De la... De las orugas, ¿no? Es brutal, ¿no? Y este quizás sea el... El segundo... El segundo tanque más grande. No se aprecia. Me da cosa porque no se aprecia, ¿no? Es el Tiger, ¿no? El Tiger II. Es una bestialidad. Es una bestialidad. Aquí no se aprecia tan grande, pero es mucho más grande que el Tiger 131 y que el Leopard. Es mucho más grande. O sea, como digo, no se... No se aprecia la barbaridad del tanque que está en cuestión. Pero es una... Es una burrada, ¿eh? Es una burrada. Para mí fue el segundo o el tercer mejor tanque, ¿no? El primero no hay dudas. El primero no hay dudas. Yo lo he dejado para el final. Algunos ya supongo que lo... Que lo veréis. Que lo sabréis. Y... Nada. Este Tiger es... Una gozada, ¿no? Aquí os dejo algunas... Algunas imágenes también de... De este precioso carro. Y... Y como digo, es... Es enorme y bastante bonito. Bueno, chicos. El T-62. Otra maravilla de carro. Otra maravilla de carro. Con esa pintura típica de desierto. Es... Muy, muy, muy bonito. Sobre todo para los que apasionen los carros medios, en este caso. Fijaros la munición que carga. Es una brutalidad. Y... Y... Este carro lo tienen bastante escondido. Lo tienen bastante escondido. Me sorprendió que estuviera tan escondido. Porque creo que es una... Es una belleza de... De tanque. Y creo que debería estar mejor colocado en el... En el museo, ¿no? Fijaros que es una preciosidad. Bueno, chicos. Y este para mí sería... El tanque más... Impastante o más enorme del tanque. Es el Jack Tiger. Es una pasada. Es brutal. No os podría hacer una idea en directo. Allí en situ. La barbaridad de tanque que es. Como digo, a mí me apasionó. Las orugas también son muy altas. Quizás no tan altas como el pato. Pero son muy altas. Fijaros. Eso está a la altura de mi cabeza. Justo por encima casi de las orugas. Pero es una brutalidad este tanque. En serio, ¿eh? Coincidimos varios youtubers. Que el tanque más... Que más nos impresionó. Fue el Jack Tiger. Por lo enorme que era, ¿no? Es un tanque... Bastante, bastante grande, ¿no? Muy, muy, muy bonito el Jack Tiger. Que os dejo un par de imágenes también. Donde... Donde aparezco. Ahí metiéndome entre las orugas. Bastante curioso. Y... Y como digo, no parece. No parece tan grande. Pero es grandísimo. Bueno, pues nos vamos a... A la zona de exhibición. A la zona de... De... Llaman arena. Donde fijaros donde está el público sentado. Nosotros teníamos una zona privilegiada. Y voy a dejar... Ahora me callo para que escuchéis los tanques en sonido real. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno y ya el sábado para despedirnos Wargami nos invitó a todo el personal de World of Tanks al personal de World of Tanks Blitz y al personal de World of Tanks Consola a una cena pagada por ellos evidentemente igual que todo el viaje donde aparte de estar todos los youtubers y los streamers y tal mejor considerados estaban los máximos responsables de Wargaming en este caso de World of Tanks Blitz que se sentó enfrente mía el máximo responsable de World of Tanks y el máximo responsable de World of Tanks Consola la cena fue espectacular, muy buena, podéis imaginar y nada en un momento de la ceremonia se montó un espectáculo porque había un cumpleaños y aproveché para grabar todo, taparos los oídos chicos dejo el sonido tal y como fue ¡Gracias! 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 Bueno, 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 ya habéis visto el espectáculo que fue la cena fue fenomenal el cumpleaños no era en nuestra mesa, era en la mesa de al lado pero bueno, lo vivimos muy intenso yo estaba sentado con Fujis a la izquierda y con dos chavales de World of Tanks que hablaban español y bueno, realmente la experiencia fue, como digo, fue maravillosa, maravillosa, maravillosa disfruté muchísimo conocí a gente que, bueno, no es que los considerara, como te digo, raros o especiales pero quizás a lo mejor ciertas personas pensaban que eran de una manera y luego en persona las he visto que son personas fantásticas y bueno, quiero decir que, por ejemplo, Andy, que era desde el clan GNA era compañero del clan de Amaunet fue el que usó su coche personal para llevarnos por todo el Tampfest llevarnos a Bormut fue a buscarnos al aeropuerto o sea, realmente se comportaron conmigo de una manera fuera de lo normal tanto él como Fujis como Tresberry Peter, en este caso como Amaunet fueron como si fuéramos hermanos, ¿sabes? realmente el apoyo que me dieron fue fantástico luego Batman, un jugador al día siguiente me llevó al aeropuerto Andy me recogió y Batman, un jugador del clan Grimp me llevó al aeropuerto con un pedazo de Mercedes que tiene el tío que no vea como digo, he disfrutado muchísimo para mí ha sido una experiencia única que ojalá y se vuelva a repetir y gracias a... gracias a... bueno, a todos vosotros que me acompañáis en las transmisiones de los torneos los directos que hago, en los vídeos que subo ya sabéis que... que bueno, que yo empecé subiendo vídeos sin ánimo de nada empecé a emitir torneos por dar un poco de cobertura a la comunidad latina y a la comunidad española aquí en Europa y poco a poco me han ido dando confianza a Wargaming les ha ido gustando el trabajo vosotros me habéis acompañado porque evidentemente si no me acompañáis no tendría espectadores ni tendría nada hemos creado un boletín de noticias en nuestro Discord donde ya hay 200 servidores de clanes que reciben sus noticias intentamos dar cobertura en español no sé si habrá otro Discord donde dé cobertura en español de noticias como digo, son más de 200 servidores que reciben gracias también a Helden, gracias a... a Malakamiá y principalmente también a Blitzbeme estamos intentando dar apoyo a la comunidad hispana hemos también ayudado a la comunidad latina a que se le reconozca con los torneos de... de la Liga Lata y bueno chicos, de aquí más no podemos hacer como digo, este viaje ha sido gracias a vosotros ya lo sabéis, yo lo que puedo ayudar siempre siempre lo haré y recordaré este viaje como... como... algo... de las 3 o 4 mejores cosas que me ha pasado en la vida respecto a los viajes porque he disfrutado... he disfrutado muchísimo, muchísimo, muchísimo es decir, primer día porque claro, yo el viernes por la mañana viajaba y... y claro, me fijaros el Conway el Conway, me fijaros el segundo tanque el... este es un Challenger 2 creo que es eh... aquí... este chaval es encantador 3berry o sea... lo aprecio un montón y lo quiero un montón el... 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 claro, yo viajaba el viernes por la mañana y... y yo no podía... y yo no podía irme el mismo viernes por la mañana por si pasaba cualquier cosa por eso me fui un día antes y dormí en Portugal en Faro que era el mismo... el mismo sitio donde viajaba y... y realmente salió todo fabuloso salió todo fabuloso si es verdad que pintaba muy mal la cosa pintaba muy mal la cosa porque yo... eh... ando un poco constipado eh... fijaros como tengo la garganta todavía eh... andaba un poco constipado el avión con ti con los tímpanos mal eh... te puede hacer presión te puede sangrar en... los oídos luego... a... el tiempo decía que iba a llover al final no llovió y... y... bueno pero al final todo salió bien la resistencia luego salió bien luego había una huelga en Ryanair en España y Europa que al final no me afectó y bueno ahora chicos eh... yo creo que os ha gustado ya os ha gustado el vídeo pues como digo seguid dándome apoyo que yo siempre me vaya a tener ahí y nada que nos vemos en los próximos vídeos no os olvidéis dar like y compartir un besito un abrazo chau chau ¡Suscríbete al canal!